No sé, volver a las fuentes, ¿eh? Claro, se acerca la batalla final. Perdóname, Oscar, pero creo que falta una batalla previa. Que no, no sé. ¿De qué hablas? La sucia de la machi Teresa llegó con los restos del idiota de Pirra al Sur. Para prender fuego a todo, te lo aseguro. Compromiso. Respeto. Educación. Dignidad. Llegó la hora de hacerlo. Andrés Bilbao, presidente. La respuesta a todas las preguntas. Llegó la hora de nosotros. Andrés Bilbao, presidente. La respuesta a todas las preguntas. Alianza del Nuevo Oriente. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Si buscas a Greta, no está. No, en realidad te vine a ver a vos. Greta me contó lo que te hizo David. Y yo quisiera que declares en la causa que tengo contra él. Yo tengo mucho miedo. Por mi bebé, por Greta. Yo te entiendo, Gigi, te juro que te entiendo. ¿Vos sabés lo que me pasó a mí? Tenemos que hacer algo. Porque es un hijo de puta. Lo tenemos que meter en cana. No puedes seguir lastimando mujeres como si nada. Vino a pedirme que declaren la causa. ¿No te parece una imprudencia? Vos siempre me decís, Greta, que querés hacer algo por mí. Y me parece que esta es una muy buena oportunidad. ¿Podemos hablar en otro momento? Por favor. Te vayamos. Sos una hija de puta. No mezcles las cosas. Vos no mezcles las cosas. Si yo no estuviera embarazada, no estaría acá, ¿no? Contestá eso. Te voy a contestar que hoy le conté la verdad a Oscar. Lo que te hizo David. No lo defiendo más. ¿De verdad? ¿Y qué te dijo él? Nada, no me dijo nada. Eso sí. Cuídate de David. Pero cuídate más que nunca. Ay, doctor. Verónica. Sí. Discúlpeme que vengo así, sin turno. Después de toda la presión baja, tengo miedo que me pase algo. Me parece que voy a perder al hombre de mi vida. Verónica, primero que nada, calmate. Sí. Por favor, te pido. ¿Cómo está el embarazo? Bien. ¿Estás tomando las pastillas que te di? Bien. Verónica, si tomaras las pastillas, no harías estas locuras. ¿Pero qué locuras? ¿Qué le contaron? Sentate, por favor. No, no me quiero sentar. Sentate, te vas a... No me quiero sentar. Bueno, no te sientes, está bien. Está bien. Vos bien me dijiste que Andrés y Mariana habían terminado. ¿Cuál es el miedo a perderlo? No entiendo. No, yo no estoy hablando ni de Mariana ni de Andrés. Pero acabas de decir que estás perdiendo el hombre de tu vida. Sí. A Oscar. Yo lo vi, doctor. Yo lo vi como la miraba esta... Mujerzuela de la TV. Esta mujerzuela Victoria Sucre. Y se pierden las garras de ella, por favor. Yo no sé qué hacer para ayudarlo. Verónica, ¿dónde pudiste ver esto? Andrés. Andrés organizó una cena en mi casa, aberrante. Pero bueno, la tuve que vivir. Y en ese momento yo veía todo el tiempo cómo se miraban, cómo ella lo miraba a él. Y yo no sé qué hacer, porque yo me doy cuenta cómo lo disminuye ella a él en su poder. Verónica. Claro, entonces yo no voy a permitir otro saqueo a mis emociones. Menos con uno de los hombres que más amo en mi vida. Porque él no se lo merece. Porque ella lo deja minimizado. Y esto ya es claro... Verónica, ¿vos estás enamorada de Oscar? ¿Qué? Si vos estás enamorada de Oscar... A con usted no se puede hablar. Verónica. Hola. 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 ¿Qué pasa? Tengo que ir al sur. Tengo que ir al sur con lo que necesito parar. Y bueno, tranquilo, pero vos sabés que esto es así. Sí, sí. Sí, pero no... Perdón. Hola. ¿Qué pasa? Decime. No, no puede ser hoy. Bueno, espérame que voy. Chao. ¿Qué? ¿Quién era? El programa de Victoria. Es hoy en vivo. ¿En serio? Sí. Bueno, está muy bien. Lo conseguiste. Pero Andrés, vos querías ser el primer candidato a Niri y lo conseguiste. Sí, pero no, pero tengo que ir al sur encima. Lo tengo preparado. Bueno, no, no sé, lo sé. Lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer por ellos. Lo tenés que hacer por mi viejo. Lo tenés que hacer por tu viejo. Por Alma. Lo tenés que hacer por mí también. Lo tenés que hacer, Andrés. Vale. Sí, sí, sí. Sí, ven. Sí, sí. Va a estar todo bien. Estás preparado. Va a estar todo bien. ¿Crees? Sí. ¡Andate, David! Por favor, abrime. Abrime, vengo a hablar bien. Por favor, entendelo. Quiero hablar. Nada más. ¡Que se vaya! Le podés decir que se vaya. ¡Andate! Andate, David. O llamo a la policía. Greta, no llames a la policía. Estoy hasta las manos. Sabés que mi viejo sabe todo. Necesito hablar. Nada más. Lo prometo. Vos me conocés. Sabés cómo soy. No. Quédate acá. Quédate. Gracias. Decí lo que tengas para decir y te vas. Bueno, ya tengo muchos problemas y la verdad que no quiero tener uno nuevo. ¿Qué querés? Ofrezco paz. A cambio de silencio. Mi silencio vale. Sí, sí. Sabías. Por favor. ¿Cuánto? A mí me parece que esto no es para hablarlo acá. Se va a hablar en otro momento. No. Yo quiero que quede bien claro. ¿Cuánto? Tu apellido. Yo quiero que quede bien. Yo quiero que quede bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oscar, está todo bien, quédese tranquilo. ¡Está bien! ¡Esta bruja! Lo va a destrozar. Lo sé, la conozco. Sé quién es. Lo va a destrozar. Y vos tendrías que haber estado con él en el piso. Generalmente yo estoy con quien más lo necesite. Y claramente el que más me necesita en este momento es usted, Oscar. ¿Ah, sí? ¿Y por eso lo dejás solo a Andrés en la boca del lobo? ¿Andrés no está solo? No, ¿cómo no? ¿Con quién está? Con alguien de mi confianza. ¿Con quién? Usted no se preocupe. Es alguien que estuvo en las últimas campañas latinoamericanas. Es una persona eximia. Capaz. Un fenómeno. Confía en mí, Oscar. ¿Para qué estoy? Y además en vivo. Santiago, ¿cómo va a estar en vivo? Esto va a ser debut y despedida de Andrés. ¿No tenés cianuro? ¿Eh? Dame una pastilla que se merece. ¿Por qué tengo algo que lo va a tranquilizar? Se me están soltando los cables. No sé qué tengo. Tómese esto. Esto lo va a tranquilizar. Ay, no. Un poquito de agua. ¿Querés? Confía en mí, Oscar. A la hora de mi cabeza. ¿Eh? Tome. Tranquilo. Si me atiendo un día, necesitaría un psicoanalista. Mira, hay otro mensaje que me dice que Andrés está espléndido, que está muy seguro y muy confiado. ¡Armenio! 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 Ay, señora. Está divina. Muchas gracias, Armenio. ¿Y dónde va hasta ahora? Voy a acompañar a mi marido en el día más importante de su campaña y quiero estar con él, sobre todo cuando estás con esa mujer, con ese programa. Que estar ahí es como estar en cadena nacional, así que voy a estar con él. Sí, 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 sí. Pero es el primero en este ciclo de entrevistados, señora. Yo ya sintonicé el canal. No me quiero perder ni un segundo. Y, señora, pero, si mal no recuerdo, usted dijo que no iba a ir. Cambié de opinión. Yo le tengo que dar explicaciones a usted sobre lo que me pasa. ¿Qué hiciste, Armenio? No, claro. No tiene por qué. Encima me contesta. No, se lo dije solamente para que esté alerta por la chiquita, como la estoy dejando sola. Sí, sí, sí. Descuídese. Siempre la cuido, la chiquita. No me descuido. Usted cuídela. Bien, señora. Adelante. Suerte, señora. Los elegidos no necesitamos suerte, Armenio. Buenas noches y bienvenidos a nuestra primera edición. Como veníamos anunciando, tenemos esta noche como invitado al doctor Andrés Bilbao, candidato a presidente de la Nación por la Alianza del Nuevo Oriente. Bienvenido, doctor Bilbao. Es un placer tenerlo esta noche conmigo. Muchas gracias. El placer es mío. Y un privilegio ser su primer invitado. Gracias. Y bienvenido a su país. Muy amable. Dice su slogan de campaña que usted tiene todas las respuestas para todas las preguntas. ¿Va a tener esta noche todas las respuestas para darnos? Espero que sí. ¿Listo para comenzar entonces? Estoy listo.